Está bailando esa canción, seguir andando, sonriendo al corazón, seguir andando, no rumbo a mi dirección, seguir andando, viento se vuelve a favor. La verdad, es tan difícil, de verdad, en ese final, de verdad, queda más cerca, de verdad, si más tiempo se está, de verdad, cuando están difícil, de verdad, que en ese final, de verdad, queda más cerca, de verdad, si más tiempo se está. Tienes la energía, tienes ganas de empezar Tienes la salida, tienes la oportunidad Está todo en tus manos, no lo dejes escapar Aquí caigan las penas y vamos a caminar Seguirá el cambio, estará hablando esa canción Seguirá andando, sonriendo al corazón Seguirá andando, no rumbo a una dirección Seguirá andando, mientras el agua se apagó ¡Que verás! Aquí no está difícil, que no es el final ¡Que verás! Si queda más cerca, que verás Si más de vos estás ¡Que verás! Aquí no está difícil, que verás Aquí no está el final, que verás Si queda más cerca, que verás Si más de vos estás Tienes la�atación y vamos a caminar Enigramos los patentes, que verás Sigo andando, hoża más cerca, caminando. Si más lejos estás, voy caminando. Pero está difícil, caminando. El gonna ser final. Sigo andando, hoża más cerca, caminando. Si más lejos estás, voy caminando. Que está difícil, caminando. El gonna ser final, ya verás. Y con la manteca, si no todos están